Hola, esto es Distrito Rando y hoy el mundo de los videojuegos está de luto amigos Fallece Masayuki Uemura, ingeniero de Nintendo que creó Nessie la Super Nintendo Pues si amigos, leemos un poco la noticia Medios japoneses informan del fallecimiento de Masayuki Uemura Uno de los hombres fuertes de Nintendo durante la década de los 80 y 90 Junto con Gunpei Yokoi y Genjo Takeda Si bien el nombre no es tan conocido entre el gran público Este ingeniero es responsable de las consolas Nessie y Super Nintendo Dos de los sistemas más recordados de la compañía Pues si amigos, para mi, por eso he querido hacer este vídeo Porque esta amigos fue mi primera consola, la Ness Este hombre pues fue responsable de ella Y por eso es que me da, pues eso es una pena Es un hombre que está, que ha hecho grande en el mundo de los videojuegos Amigos de las consolas de 8 y 16 bits Y pues por eso quería hacer esta despedida Vamos a ver Uemura comenzó trabajando en Sharp Corporation vendiendo baterías de células solares Que utilizaron varias compañías, entre ellas Nintendo para su pistola de luz Gunpei Yokoi, creador de Game & Watch y más tarde de la Game Boy Comentó la posibilidad de utilizar estas células para un juego de disparos Y Uemura fue contratado en 1972 Un año más tarde lanzaría Laser Clay Shooting System Que más tarde evolucionaría a Duck Hunt de 1976 Y la versión doméstica de 1984 Hiroshi Yamauchi creó una división de investigación y desarrollo En la que Uemura sería el nuevo jefe Centrado en crear una consola para conectar a la televisión El primer objetivo era llevar juegos arcade al hogar Así que el equipo buscó un sistema para mover Donkey Kong Uno de los éxitos de Nintendo en recreativas En 1983 se lanzaría este sistema Family Computer, Famicom o Nintendo Entertainment System Una plataforma de 8 bits con cartuchos intercambiables Uemura también diseñó el Famicom Disk System Un accesorio para Famicom exclusivo de Japón Que añadía compatibilidad con disquets En 1988 Uemura empezaría a diseñar su sucesora Super Famicom o Super Nintendo Un sistema de 16 bits Él y su equipo trabajarían junto con Ken Cutar Cutaragi, ingeniero de Sony Que trabajó en el chip de sonido de la consola Que más tarde tras la ruptura entre las compañías Diseñaría Playstation En 1995 el equipo de Uemura lanzaría Satellaview Un accesorio para Super Famicom Que permitía descargar contenido por transmisión Por satélite Pues mirad eh, pionero, pionero amigos También fue productor de videojuegos durante su tiempo Nintendo también produjo soccer, baseball, golf, club lulán Y el que quizás sea el más conocido Ice Climber Amigos, eso es un gran juego de aquí, de la NES Era un gran juego, Ice Climber de plataformas Muy genial para jugarlo con amigos Te reías un montón porque les podías estar haciendo trastadas Así que mirad amigos todo lo que hizo este hombre Aunque Uemura se retiró en 2004 Fue consejero en el departamento de investigación de Nintendo Y profesor de Ritzumekeng University Donde investigó y enseñó sobre videojuegos El año pasado habló en National Video Game Museum de Reino Unido Sobre su carrera Así que ya veis amigos Algo bonito de esta gente Que descanse en paz Masayuki Uemura Que descanse en paz amigos Algo muy bonito al final Es que pasas a ser inmortal Porque formas parte de la historia de los videojuegos Así que Aunque te nos haya sido Uemura Siempre nos acordaremos de ti Y siempre nos lo pasaremos gracias a ti Genial recordando esos juegos clásicos Y estas consolas clásicas Yo muy agradecido con este hombre Porque fue mi primera consola Y fue como muchos momentos muy divertidos Y el Ice Climber fue un juego con el que me divertí muchísimo Jugando con mi hermano por ejemplo Y haciéndonos trastadas de todo tipo Y picándonos un montón Era muy divertido Así que Pues eso es lo que hay que hacer amigos Recordar con alegría a este hombre Y que descanse en paz Y muchas gracias Y siempre nos acordaremos No es un adiós Es un hasta siempre Bien pues como siempre Ya sabéis amigos Si me queréis dar vuestro apoyo Por favor Dad like Suscribiros Comentar Que eso siempre ayuda A que los videos suban más Y siempre da ánimos Para seguir con este proyecto Que es Distrito Nando amigos Así que muchísimas gracias A todos siempre por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Hasta luego